hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la esperanza de guatemalados pues el día de hoy compañera irse que está detrás de cámaras verdad como les comentaba es maestra de conalpa pues aquí estoy también con unas alumnas o si no estoy mal es una persona que les lava la ropa verdad correcto es una persona que trabaja en la ropa es una pareja de abuelos que ahorita te los presento verdad como se llama usted mal? blanca y se la bardoñes ella es doña blanca estela cuantos años tiene usted mar? voy a cumplir el 70 el 21 de noviembre 70 años y bueno 69 va a cumplir ahorita 70 y no se le muchos van a decir no se le nota pero aquí en guatemala por los tiempos de antes que estaban acostumbrados a comer más hierbitas y todo eso va usted a ustedes así que la generación de mucho antes viene más potente más fuerte y usted como se llama padre? con juan jose y doña blanca y don juan jose y pues quiero comentarles verdad que ellos me comentaban de que ellos ya ellos viven ellos viven juntos acá en el caserío santa fe y que pues el esposo de ella no trabaja está nada juntar y por qué no trabaja? pues dice que la verdad él tiene un problema cardíaco ¿verdad? él sufre del corazón y tiene que tomar medicamentos pero vamos vamos a escucharlo de parte de él va cuál es el dolor que él pasa verdad? para poder permiso para poder ahí sí que saber verdad ¿qué fue lo que usted le pasó padre? yo manejaba para las candelarias ¿usted era doctor? si su gusto soy chofer de maquinaria pesada y soy chofer de camiones camionetas y todo eso pero ya no fui 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 ahora ya no me dan trabajo por el motivo de que yo padezco mi corazón eh me dice mi familia que de repente hace cuánto parece usted? un aproximado de cinco años un aproximado de cinco años a mí me dieron cuatro impactos manejando 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 el primer impacto que tuve fue una bajada esa de ahí de candelaria y venía yo cuando sentí tu encasco como yo voy a una iglesia yo le dije señor ayudame a bajar ¿esto es evangélico? si cristiano ayúdame a bajar de esto porque esa bajada es así si si conozco canales y yo traía como unos diez o doce personas con los dos y la señora que venía a la par mía me dijo ¿cuánto tiene? y yo no podía porque no le pude contestar llegué al plan logré parar la caneta y me enloquece el curso y nunca como a los diez minutos yo volví, comencé a respirar y me dijo, me volvió a decir la señora ¿qué le pasó? un poquito pero la verdad no sé, yo no sabía como a mí pasaba y me vine, llegué al parqueo ahí donde me parqueaba con la camioneta para esperar a la gente que si la gente estaba atrincherada ahí y cuando llegué ni se dejaban que se bajara la otra gente sino que se metieron y se metieron volví a regresar pero yo ya no, yo ya me sentía re mal perdí el conocimiento, no sé cómo, no sé, no sé si le cobría a la gente, me dio si me pagaron, no sé la verdad no sé, ni cómo llegó, ni cómo llegué me vine ya de regreso, ya no fui al parqueo, no fui para donde va, tal vez te conoces a don José Zapeta que vivía ahí por la Blanquita la Blanquita bueno, él era el dueño de ese bus, llegué y le dije que estaba acá y le dije que no pude ya trabajar tampoco me acuerdo si me pagaron me acuerdo que venía en moto a taxi, lo paré y me subí que si al bajar ahí, me dio dos en el mismo día si, dos en el mismo día y cuando yo sentí me tenían a mi familia ahí en la cama o sea que cuando cayó aquí se desmayó de una vez no, ya no sentí cuando me enteraron pero sentí estaba muy bien, estaba en la cama y ya fue que me trataron de llevar para el hospital y gracias a Dios pues me llevaron ahí fui a parar, estando ahí en el hospital y entrando al hospital me volví a dar el otro cuando desperté de ese infarto yo estaba en el intensivo y gracias a Dios el doctor que me atendió pues no sé por qué me dio mucho cariño y ya el día siguiente que él llegó me dijo mira me dijo, vas a alguna iglesia Dios te está probando me dijo porque si muchos dos sí muchos dos infartos con esto es el cuarto o sea que estos dos que me está contando ya había tenido dos antes no, de esos dos fueron los primeros de esos dos fueron los primeros dos infartos llegando aquí a la casa me dio dos ya iban dos y aquí me llevaron para allá ya en el hospital me volví a dar el otro infarto ya eran tres pero el día que él llegó el doctor llegó o sea que en un día total le dieron tres infartos digamos sí en el bus cuando vino aquí y en el hospital en el hospital me dieron tres infartos pero como iba a ser mi cumpleaños mi hija la necesidad de que me iba a traer le fue a hablar al doctor y le dijo el doctor mira mi hija va bajo tus responsabilidades sí pues él está malito ajá invita cuente entonces me dijo gracias bro el doctor llévatelo le dijo ajá va bajo tu responsabilidad estuve dos días aquí y todo bien todo bien de repente pon el otro otra vez otra vez y ahí que le dijiste me dijo el doctor ya viste que te lo dije vaya que mirame dios te quiere vas a una iglesia si voy a una iglesia mirame por las seis de la tarde yo en mi cómo se llama en mi clínica yo ahí atiendo hasta las ocho no hay de la noche a las seis de la tarde quiero que te bajes de tu cama en casa vamos a orar está bien pero yo no tenía reloj y le dije iba a un cuate que estaba ahí le dije que las tiene usted son las doce y media me hace favor le dijo de avisarme a las seis de la tarde ya que horas son las seis bueno está bueno con mucho gusto se fue el doctor y yo me quedé pendiente con lo que tenía que durar esa noche y yo engordé esto me puse así el último infarto a mí no me ya no no me pusieron mis ojos y un pantaloneta me duele porque no me enteró los pantalón me rinché me rinché y me estuvieron ahí otro día me dijo el doctor mira me dijo vos tienes agua tienes agua en tu cuerpo yo dije yo agua yo no sé que era gordura la que tienes en tu cuerpo el líquido me sacaron 18 galones de agua de mi cuerpo yo me quedé pero así puro huesito si puro huesito esto de yo 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 me agarraba mi pellejo y me vacía así me estiraba y como ya el otro día me pasaron a las salas de medicina y ahí había un montón de cuates ahí como a mí me gusta ser amigos amigos y chancista me levanté y cuando regresé como yo me miraba feo como me colgaba los cuerdos y les dije yo muchas les dije yo quieren oír acordeón y donde no tienes acordeón me levanté y con miedo ni porque ya se va a morir no deja de morir pero como es así si vivimos se va a morir si queremos no le queda a uno o otra cosa y estuve cinco días todavía pero cinco días estuve en control en consulta que no se va a morir y no Gracias por ver el video.